Bueno, y vamos a conversar con una persona que yo en particular quiero muchísimo, de esos colegas referenciales, cuando uno habla de los tiempos de cobertura pura y dura, Goyito, José Gregorio Yepes, analista de entorno económico y político, un periodista que más le ha puesto la lupa a nuestro panorama, a nuestro entorno, tanto económico como político, además es una persona que, bueno, como decíamos, pues apreciamos, queremos muchísimo y nos va a encantar conversar con él. Así que esto es más que una entrevista, es una conversación. ¿Cómo está, José Gregorio? Muy bien, muy bien y feliz porque estoy aquí conversando contigo, recordando los tiempos que a veces nos conseguíamos en el antiguo congreso, en esa comisión de finanzas, de donde salieron tantas cosas. Y donde, bueno, conseguíamos informes, nos tuveábamos. En aquella época era moda tuvearse, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tenía pánico lo que iba para publicar Goyito. Al día de hoy no lo veía. Bueno, nosotros también temblábamos en economía hoy por lo que tú podías sacar en el diario. Bueno, Goyo, fíjate, bueno, hay mucha agua corrida debajo de ese puente. Y en estos momentos pues estamos en un entorno económico y político particular. Comencemos por lo político, chicos. Situación de la oposición bastante comprometida en estos momentos de dispersión. Y bueno, se habla de primaria, se habla de outsider, se habla de necesidad. Ayer me decía Santoro la necesidad de una negociación y de una mesa de negociación dentro de la propia oposición antes de ir a otras negociaciones. Me gustaría tu análisis, tu vista general de la situación, tu vista periscópica de la situación. Sí, fíjate, pareciera que ese planteamiento de Santoro, que lo viene haciendo desde hace tiempo, es muy válido viendo a una oposición fragmentada, atomizada, y que le permite al gobierno no tener el compromiso de sentarse a negociar, porque no le hace falta negociar ante la poca presión que él recibe de los elementos internos para forzar, digamos, el acuerdo en un escenario político interno que lo lleve a poner en peligro su poder. Entonces, el tema de la oposición es bien complicado, porque necesitan resolver, resolver de alguna forma, volverse una opción seria y cierta de poder. Mientras tanto, el gobierno, que en este momento no tiene los problemas de dinero que tuvo hace algún tiempo, ya por deformación profesional vuelvo al tema económico, se ve, digamos, como con un poquito más de margen de maniobra y le toca es sortear la presión internacional, que probablemente sea lo que más le preocupe en este momento. Sobre todo de cara, seguramente, y ahí sí le entramos a la economía, José Gregorio, de cara, seguramente, al capital que necesita para inversión en Venezuela, en puntos básicos entre ellos, por ejemplo, petróleo, ¿no? Sí, el gobierno en este momento anda buscando cualquier artimaña, cualquier herramienta, cualquier opción para hablar desde las cosas que pueden ser oscuras hasta las que pueden ser muy transparentes, para tratar de levantar recursos e inversión, las zonas económicas especiales, la ley antibloqueo, esas privatizaciones, digamos, un tanto opacas que se están dando en función de conseguir que ese escenario económico terrible que vivió durante siete años de contracción pueda también revertirse de alguna forma y, de hecho, las cifras de data análisis, de ecoanalítica, dicen que tenemos crecimiento. El crecimiento económico que también hay que verlo en su justa medida. Es una economía que se redujo al 20% de lo que era en 2013. Es decir, que un crecimiento económico de 10% en este momento, o de nueve y pico, que creo que es lo que proyecta, por ejemplo, ecoanalítica o de 12 que el Observatorio Venezolano de Finanzas reportó para el primer semestre, estamos diciendo que son dos puntos porcentuales solamente de la economía que teníamos en 2013. En estos días, Marisabel, con algunas de las personas que reciben el informe que nosotros hacemos cada 15 días, que se llama Con los pies planos, me preguntaban acerca de esa combinación de crecimiento económico, debilidad de la oposición y cuáles serían los escenarios que estaban. Bueno, es una tremenda combinación. Por favor, danos ese análisis. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar que la oposición, en términos políticos, necesita volver a tener un discurso que la conecte con la gente. Esto también lo hemos dicho miles de veces y lo repiten todos los analistas. Pero también viendo un informe de Tendencias Digitales que hablaba de que las marcas necesitan, después de la pandemia, hacerse útiles. Entonces, por analogía, tú terminas diciendo, la marca de los políticos necesita hacerse útil. Y ese es el problema que tiene la oposición en este momento. No está siendo útil para nada. Porque a lo mejor puede tener el discurso, acercarse a lo social, pero la gente quiere mucho más que discurso. Claro, pero ve una cosa. ¿Dónde están los liderazgos apoyando a la gente que está tratando de resolver sus cuatro metros de necesidades? Los jubilados no salen de la calle y tú no ves allí a ningún dirigente de base o a ningún dirigente trascendente que esté acompañándolos. Entonces, el profesor Alarcón decía, de la católica, de tu alma materna, decía que el tema de que mientras la sociedad civil no se articule con el tema político, no podrá realmente volverse una opción de poder que pueda obligar al gobierno a ceder en la negociación. Y por eso el gobierno que podría decir, mira, la mitad de lo malo que soy yo de gobierno se lo debo a la oposición. Lo demás sí puede ser, digamos, talento propio. Entonces, busca una negociación directa con los Estados Unidos y vemos, volvemos entonces, que la geopolítica lo favorece en este momento. Los precios del petróleo en el último año han crecido casi 50% y eso le da holgura. ¿Qué estamos produciendo poquito? 750 mil barriles. Es verdad, pero es más que lo que producíamos antes. Y además, eso le entrega al gobierno y además no sabemos cuánto se vende en el mercado negro que por las sanciones, siempre hay algunas cosas que no se logran ver. Entonces, tiene una disponibilidad de dinero que le permite un mayor margen de maniobra. El gobierno está tranquilo en su política. Ahora, fíjate, yo recordaba en días pasados, Goyito, y me perdonas que te... No, 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 no te perdonaría que me llamaras José Gregorio. Es que me cuesta mucho hablarte de José Gregorio. Somos grandes amigos desde muchos años. Oye, ¿tú te acuerdas la época de Carlos Andrés Pérez cuando dictaron lo que se llamó como el paquetazo? Y ahí va rodando la cédula. Sí, no, no, ya la lanzamos contra el piso. Pero yo hacía la analogía de que en aquel momento hubo crecimiento económico, pero había un requerimiento social muy fuerte que llevó al caracazo, después a los golpes. En aquel momento había crecimiento económico, pero la gente no lo notaba. Actualmente hay este crecimiento económico, pero venimos, como tú decías, de una situación económica también bastante difícil. Pero la gente no está notando, cuando te vas aguas abajo, te pregunto, ¿nota ese crecimiento económico? Fíjate, hay lo que llaman las burbujas. Lo que pasa es que hay un tema como es la política o la sensación del sótano 10. Venezuela viene cayendo económicamente, la contracción ha asfixiado a la población, pero entonces caímos del sótano 7 al sótano 10. Pero con estos, digamos, arrestos de mejora económica, te subieron del piso 10 a donde caíste, al piso 8 y te prendieron un ventilador. Entonces, por supuesto que te sientes un poquito mejor. Sin embargo, esto está focalizado porque también ese crecimiento económico no es repartido por todo el país, evidentemente. Entonces, tú ves, Caracas puede ser un tema donde generalmente se siente esa recuperación. Hay estudios de data análisis de Delfo, donde ubican, por ejemplo, zonas como Lechería, Margarita, algunas zonas de la costa oriental del lago, algunas zonas de Maracaibo, del Zulia, que tienen algunas zonas del Táchira. Y hablo de zonas, porque sabemos que, por ejemplo, al estar a la cola del Sistema Eléctrico Nacional, el Zulia tiene graves problemas para producir. Entonces, digamos, esas son algunas sensaciones, algunos efectos efectivamente que se están dando y que de alguna forma ayudan dentro de la solidaridad que existe entre el pueblo venezolano a percibir una sensación de mejoría. Es ese ventilador en el piso 8, en el sótano 8, después de haber caído al sótano 10. Sin embargo, el reto que tiene el gobierno es tratar de hacer gestión durante estos dos años para tratar de llegar mejor parado a 2024. Y seguir trabajando a la oposición como Leónidas en las Termópilas, para írsela despachando al de tal, evitar que se cierre como un puño que pueda lograr una unidad y no le presente una opción de poder. Ojo, la unidad de la oposición no solo, o sea, no garantiza por sí sola una posibilidad de triunfo ante... O sea, haría falta mucho más que la unidad. Muchísimo más que la unidad. ¿Por qué? Porque es que hay un discurso que pareciera solamente matemático. Las encuestas dicen que el gobierno tiene 80% de rechazo y bueno, nos unimos todos y... Pero si ese candidato o esa unidad perfecta no anima al pueblo venezolano, a la población, a la gente, tampoco va a pasar nada. Porque imagínate que tengan un candidato único con fama de corrupto, con que le pega a las mujeres, te imaginas ese candidato único, tampoco va a estar o candidata única que le pega a los hombres. No va a ser tampoco una opción de triunfo. Entonces, esos son temas que tienes que revisar muy bien quienes necesitan hacerse una opción de poder. Que, por cierto, uno a veces duda que quieran ser opción de poder. Oye, has puesto el dedo en la llaga. ¿No es la primera vez que escuchamos este escenario que realmente la oposición quiere hacer opción de poder? Es que a veces lo pones en duda porque no hay que estudiar en Harvard negociación para saber que tienes que tratar de generar una plataforma sólida para hacerte... O sea, que habría un estatus quo de la oposición. Claro, y hay gente, yo me atrevo a decir que tiene un modelo de negocios y vive de eso. Que me digan, no sé, que me digan lo que quieran por eso. Porque además, o es una estupidez o es una inocencia rayada en la estupidez y los políticos generalmente ni son estúpidos ni son inocentes. Entonces, es allí un tema. Puede ser que hasta el gobierno los esté financiando para generar y fragmentar la unidad. O que simplemente digan, antes que el otro llegue, mi adversario llegue, entonces prefiero que perdamos todos. Y allí uno de los diagnósticos de Delfo, que dice, la gente percibe a los políticos peleando por sus intereses y no por los intereses de la población. Con esta aseveración y esta interpretación del análisis de Delfo, vamos a venir, José Gregorio, Goyito, vamos a venir en ese contexto que habría un outsider en virtud de este análisis de la oposición. ¿Y cómo se llega a un outsider? Porque no se imagina a alguien bajando del cielo, una característica al lado. Químicamente puro. Químicamente puro. ¿De dónde puede venir? Ya venimos con más aquí en A Tiempo. 7, 18 minutos. Continuamos con José Gregorio Yepes, analista de entorno económico, político también y, por supuesto, queridísimo compañero del gremio, queridísimo periodista. Oye, José Gregorio, Goyito, hablábamos del outsider y, bueno, nos preguntábamos de dónde va a venir esta figura, de dónde puede venir esta figura, si es que llega. Sí, las condiciones que reflejan las encuestas y los estudios de opinión dicen que el escenario está servido para un outsider. Cuando vemos que los liderazgos, tanto del gobierno como de la oposición, ninguno supera, en el mejor de los casos, el 20%. Los liderazgos están atomizados y vemos un resultado que dice más del 60% no quiere nada con nadie. Wow. Más del 60%. Más del 60%. Ni contigo, ni contigo, ni con gobierno, ni con oposición. Ni contigo, ni contigo, ni contí. Para no decir ni contigo, ni sin ti, como decía la canción. Entonces, es un problema que no exista una figura que se perfile como ella. Siempre se habla de un líder gerencial, se habla de alguien que no tenga que ver con la política, pero hoy no lo ves. Hace algún tiempo vimos a Lorenzo Mendoza, que estaba muy bien posicionado en las encuestas, pero ese no es el... bueno, y sigue posicionado en las encuestas, pero eso pareciera que no es el momento. Eso nos lleva a pensar que el outsider tampoco tiene que ser alguien ajeno a la política, o a lo mejor es ajeno a todo lo que se ha presentado como liderazgo, y yo no lo conozco más allá de alguna... Nadie te va a decir, mucho gusto, yo soy el outsider. Sí, yo no lo conozco. Pero, por ejemplo, empecemos a ver dentro de figuras de la política que pudieran parecer ese insider, pero que no es tan manido, no sé, digamos, como María Corina, Rosales, Guaidó, López, Capriles. ¿Tú te imaginas que podría ser alguien como Gerardo Blay y pudiera terminar convirtiéndose el outsider de los políticos? Y ahora vuelvo yo a Gerardo Blay y lo he compartido con él en alguna entrevista y más nada. Y no ha manifestado nada al respecto. Y además no ha manifestado nada al respecto. Pero, por ejemplo, un personaje como Blay, al que no podrían inhabilitar, porque lo legitimaron siendo el jefe de la plataforma unitaria en la negociación de allá, podría de aquí a allá perfilarse. A lo mejor ya lo estoy matando con decirlo hoy cuando estoy matando su candidatura o su posibilidad. Que repetimos, él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada, yo solamente estoy especulando. Y lo pongo como ejemplo. Como ejemplo, exacto. O cualquier otro de esa mesa de negociación de México. No sé, la hija del profesor Niken que está allí por hablar de otra persona que está allí. Entonces, ese escenario hay que comenzar a pensar a ver. ¿De dónde también podría salir el outsider? Cuando tú lo ves, tendría que venir de esa sociedad civil. Y, cuidado, faltan dos años. ¿No es poco tiempo para ese proceso político? Bueno, todo depende de la madurez de la clase política venezolana. Ojo, no son dos años, son más de dos años. Porque recuerda que las elecciones tienen que ser después, bueno, sí, ya ahora son dos años, después del primer semestre, ¿no? Del 2024, que es lo que pauta la Constitución, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, son dos años. Hay tiempo para decantarlo. Hay tiempo para que surja. Pero podría ser muy poco tiempo para organizarse la oposición, pero también puede ser mucho tiempo para que un nombre se desgaste. Recordemos nuestros tiempos de tu reporterismo en política. Los candidatos de los partidos salían de las convenciones un año antes, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que pasa es que ya los tiempos de antes son distintos. Las redes sociales existen antes y no existían. Pero fíjate, Coyo, a ver, muchos dicen, bueno, ¿por qué no se hace unas primarias? Entonces, bueno, viene el otro tema, el otro gran tema de la política dentro de la oposición es outsider y primarias, primarias sobre todo. Y, bueno, negociación para llegar a las primarias. O sea, todo gira en torno a la elección de esa figura. Las primarias, ¿qué crees tú pudieran generar? ¿Puede ser una metodología válida? Sí, yo creo que sí. Creo que hasta ahora no hay ninguna otra fórmula en el escenario, porque por la ausencia de ese outsider, que pueda perfilarse como el camino o el método para tratar de integrar a esos pedazos que tiene la oposición. Pero el tema es que las primarias no pueden ser un fin. Las primarias son un camino para, un método para tratar de poner sobre la mesa una opción de poder. Y la opción de poder... Y si no todos están de acuerdo con las primarias, pues llegamos a lo mismo, dos o tres candidatos de la oposición. Claro, ahí es donde está el problema. Y lo que debe ser, si se piensa en unas primarias, tienen que ser, a mi manera de ver, lo más amplias. No se pueden andar pidiendo derechos, solicitando derechos de admisión o pureza de sangre, en función de que el debate sea amplio. Porque, evidentemente, la fragmentación de las opciones, el divide y vencerá, la poca coherencia también en un programa de gobierno y en una propuesta, tendrá que pagar su precio y las primarias podrían, digamos, ser la opción para minimizarlo. Ojo, también las primarias dejan magulladuras, dejan moletones, pero bueno, eso depende de la... ¿Y primarias con segunda vuelta? Alguien me decía, en días pasados, alguien me decía, lo que pasa es que la oposición no tiene recursos económicos para ello, pero bueno. Bueno, seguramente lo pueden conseguir. Seguramente lo pueden conseguir, hay formas de hacerlo. Pero estoy seguro que muchos de los que hoy respaldan a la oposición en el plano internacional estarían dispuestos a echarle un manito. Las primarias con segunda vuelta no dejan tantos huesos rotos, como estabas diciendo. No, no, los huesos rotos van a quedar. Van a quedar. En cualquiera de los escenarios. El tema es la madurez que tengan para eso. Yo recuerdo, ¿te acuerdas aquella posibilidad de primarias que había cuando Manuel Rosales fue candidato? ¿Quiénes eran los candidatos de la oposición que se lanzaron? Manuel Rosales, Julio Borges y Teodoro Petkoff. Bueno, se dio allí todo un tema de negociación y Teodoro dijo, bueno, yo me quito. Creo que Julio Borges entendió, mira, si Teodoro se quitó, yo me tengo que quitar también por la estatura que representaba nuestro Teodoro Petkoff, a quien siempre recuerdo con mucho afecto. Entonces, el tema es la madurez de la oposición. Porque además, el tema de la pureza de sangre, el tema del chavismo descontento que existe, que es una realidad y que además tiene trabajo en la calle, tiene trabajo de masa, está allí, no solamente trabaja en las redes sociales, es un elemento que tiene que tomar en cuenta quien quiera hacerse una opción de poder ante el oficialismo, ante el PSUV y sus aliados. Por eso tengo que ahorita nombraste a Teodoro, pero qué buena falta hace Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, para que los regañe. Además, con la estatura moral de hombres como estos, en el caso, por ejemplo, de Teodoro, tú y yo lo vivimos y valga el recuerdo, Teodoro siendo ministro se iba en su carrito, que era un carrito, y llegaba a las entrevistas en su carrito y no quería escoltas, no usaba el poder. Es interesante recordar también esa figura en estos momentos. Goyito, muchísimas gracias. Para mí un honor, de verdad, saludo Eduardo, pero me siento feliz y halagado de estar aquí. Gracias, bueno, además hoy está de cumpleaños, José Gregorio. Chicos, un día, un día cual cumpleaños, gente importante. Algunos me dicen que yo salvo el día. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, la pausa de Nimo Comba.